Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. En duelo de la jornada 9 de la apertura 2019, los Diablos perdieron por 0-2 ante Monarcas Morelia. Los Diablos Rojos del Toluca no consiguieron hacer valer su condición de local ante Monarcas Morelia, conjunto que con goles de Cuit Mendoza y Fernando Aristegueta se llevó los 3 puntos de su visita al Estadio Nemesio 10 en duelo de la jornada 9 de la apertura 2019 de la Liga MX. El resultado deja a los Diablos con 5 unidades, mientras que permitió a Monarcas llegar a 13 puntos. Fue un encuentro en el que los de Toluca intentaron, pero faltó la contundencia. La primera oportunidad se presentó al minuto 8 con Emanuel Gigliotti, quien dentro del área y entre dos defensores se acomodó para sacar un disparo que fue directo a las manos de Sebastián Sosa. Monarcas Morelia logró generar peligro con un balonazo de Aldo Rocha a la banda derecha para Luis Mendoza, quien puso el servicio al área. Cándido Ramírez le pegó de primera, pero el balón se fue muy por encima de la meta toluqueña al minuto 23. En otra aproximación, el venezolano Aristegueta llegó por izquierda y puso el servicio raso, que no encontró rematador. Toluca mejoró en el cierre de la primera mitad y generó peligro. Rigonato intentó con zurdazo de media distancia que se fue elevado al minuto 31. Al minuto 40, tras una serie de rebotes dentro del área, Gigliotti cruzó el disparo. Con desvío defensivo, Monarcas se salvó en esta ocasión. Finalmente, antes de irse al descanso Toluca, tuvo una más. Aníbal Chala entró al área por sector de la izquierda e intentó el disparo directo, pero el esférico impactó en el poste. Felipe Pardo ingresó en el complemento por Kevin Castañeda y minutos después, Antonio Ríos sustituyó a Mancuello al minuto 62. Toluca siguió buscando generar las opciones y tuvo arribos interesantes gracias a la velocidad de Pardo. Uno de ellos, al minuto 69, cuando el colombiano logró poner un servicio a primer poste, pero ni Gigliotti ni Rigonato consiguieron cerrar la pinza. Monarcas abrió el marcador al minuto 71, con triangulación en medio campo. El recién ingresado, Gastón Lescano, avanzó por la izquierda y puso el servicio para Luis Ángel, Quid Mendoza, quien clavó al 0-1. Dos minutos después, Monarcas aumentó la ventaja, Lescano filtró balón para el venezolano Fernando Aristegueta, quien quedó mano a mano y no perdonó poniendo el 2-0. Toluca buscó la reacción y al minuto 85, Sosa salvó su arco desviando disparo de Antonio Ríos. Y la preparación de los Diablos Rojos del Toluca continúa con entrega al máximo, de cara al juego en que visitarán a los rojinegros del Atlas. Con ello, el trabajo se desarrolló en las instalaciones de Metepec. La práctica se desarrolló con gran ánimo y entrega. El equipo está decidido a dejar el olvido a la mala racha, pese a lo complicado del momento que se atraviesa y del rival al que visitarán. Así, realizaron labores físicas, además de interescuadras. Y esto dijo Ricardo Lavolpe. Luego de sufrir una derrota en casa ante Monarcas Morelia, el director técnico Ricardo Lavolpe reconoció que es preocupante la situación de los Diablos Rojos. Y es que la falta de resultados ha pesado al equipo, por lo que lamentó principalmente no haber podido corresponder a las manifestaciones de apoyo de la afición. Es muy difícil hablar con los jugadores después de un partido así. Finalmente voy, les doy tranquilidad, hay que estar fríos con esta situación. El jugador no quiere perder, yo no quiero perder, la afición no quiere perder. Entonces se hablará en su momento. Acá lo preocupante es la situación del equipo. Sin dudas, no sacar resultados, uno tiene experiencia que esto pesa, dijo la estratega en conferencia de prensa. Lavolpe consideró lamentable que después que la afición manifestó su apoyo hace unos días, este domingo salga decepcionada. Es lo que uno más siente, no darle los resultados a la hincha que paga un boleto o que tiene un abono. Y agregó, primero soy yo el responsable porque soy el que maneja el equipo, sin duda. Pero siempre cae sobre el técnico que tiene que aguantar estas situaciones. Así es este deporte, el fútbol es a base de resultados y no se vienen sacando, no levanta el equipo. En este sentido, el estratega aseguró que mantiene cabeza fría, analiza la situación y asume la responsabilidad. Consideró que en el partido con Monarcas, Toluca tuvo un buen primer tiempo, pero faltó concretar. Pero el segundo tiempo, la cara del equipo cambió. No concretamos, pero eso no justifica lo que pasó en el segundo tiempo. Es decir, son 90 minutos, si en 45 minutos jugaste bien, superaste al rival, tuviste las opciones. No significa que el segundo tiempo seas tan chato en llegadas. Lo que más me extraña, el control, el protagonismo de tener la pelota, la transición de la media cancha. Tienes que tener la jugada justa para generar la opción de gol bajo el equipo, sin ninguna duda. Explicó que el primer gol llegó por un error y pesó al equipo la desconcentración para recibir una segunda anotación. Casi de inmediato, que fue lapidaria. Creo que estamos pensando en otra cosa, porque estábamos la mayoría en nuestro campo. Yo creo que no estaba en la mente de ellos el 1-0. Entonces nos descuidamos y nos metieron muy rápido el segundo. Lamentablemente, vimos lo que pasó. La gente se te vino en contra, algo lógico. Verdaderamente me extraña a mí, porque un ole en tu cancha es feo. Uno se siente mal, pero bueno, habrá que seguir viendo, pensando. Hay una directiva que también tendrá que tomar las medidas necesarias. Esto es así, en el fútbol no hay nada claro nunca, aseveró. Y estos serían los dos candidatos para sustituir a La Volpe en Toluca. El futuro de Ricardo La Volpe en Toluca es incierto. Tras la derrota del pasado domingo ante Monarcas Morelia, la paciencia se está terminando en los Diablos Rojos, que ya estarían analizando a dos posibles candidatos para sustituir al bigotón. De acuerdo con el diario Universal, el presidente del club, Francisco Zuinaga, y el director deportivo, Antonio Nailson Ciña, tienen la intención de aguantar un poco más al argentino. Sin embargo, el dueño del equipo, Valentín Diez, ya no está contento con La Volpe, y por ello habría pedido que sondee a un par de candidatos. El primero es el viejo conocido, José Manuel de la Torre, que ya en dos ocasiones fue campeón con el Toluca. El Chepo ha sido la primera opción desde hace algunas semanas, e incluso se dice que rechazó al Puebla a la espera de recibir la llamada de los mexiquenses. Por otra parte, la segunda alternativa que tienen los Diablos Rojos es Antonio Mohamed. Al argentino su representante le ha estado buscando equipo en México, pero quedó descartado del Atlético San Luis y Cruz Azul, equipos a los que se le vinculó. Según el colaborador de Récord, David Medrano, el promotor de Mohamed, Uriel Pérez, está presionando a la directiva para permitir la llegada del turco. La decisión se tomará hasta que Valentín Diez regrese a México, ya que de momento no está en el país. La misma fuente señala que en caso extraordinario, el dueño del Toluca podría optar por un interinato de José Luis Güero Real. Y esto dijo William da Silva. Los jugadores de los Diablos Rojos tienen que hacer un autoexamen y mejorar en lo individual por el bien del equipo. Y es que son los jugadores los que pueden y tienen que salir adelante para dejar en el olvido un mal momento que no está a la altura de la historia del club, aseguró el brasileño William da Silva. Yo no me acuerdo de un Toluca en la jornada 9 con 5 puntos. Desde que estoy en México, cumplo 6 años, yo no me acuerdo de que la cancha de Toluca no pesara. Yo siempre que vine a Toluca a enfrentarlo sufrí y veía que los equipos que venían sufrían. Ese es el Toluca que yo no quiero manchar. Es el Toluca que quiero que la gente vea y sienta. La gente que llega los domingos a las 12 está acostumbrada a ver un Toluca lucir y nos estamos luciendo como Toluca. Quiero regresar a la gente el orgullo de ir al estadio con su familia y regresar a la casa contentos, dijo el brasileño. Da Silva ya trabaja al parejo del equipo y se dijo la lista de reaparecer si así lo determina Ricardo Lavolpe en el juego del viernes. El jugador aseguró que ante los malos resultados del equipo en ese torneo queda hacer un honesto autoexamen y asumir la responsabilidad. Yo soy el primero en levantar la mano y hacerme cargo de la responsabilidad. El Toluca que se ve hoy no es el Toluca que me encantaría representar. El Toluca que la gente hoy lo extraña porque si no conozco la historia del club, cuando me contrataron, me contrataron por un Toluca grande y yo tengo que hacer que el Toluca se vea a esta altura. Aquí estoy con el pecho en frente y la cara en alto sabiendo que si hay alguien que pueda cambiar esa historia soy yo junto con mis compañeros, dijo. En este sentido, enfatizó que los diablos tienen que esforzarse por hacer lo que les corresponde en el terreno de juego y salir del mal momento. Lavolpe fue el que en 9 fechas del torneo pasado nos ayudó a levantar esto y siento que todo cae sobre la espalda del profe por lo que representan al fútbol mexicano pero los que salen a la cancha somos nosotros y 70% del trabajo nosotros tenemos que hacerlo. Siento que el entrenador con todo lo que sabe y todo lo que te puede aportar te puede poner un 30% en el movimiento en lo que tiene que hacer la claridad pero todo lo demás lo tenemos que hacer nosotros, subrayó. Y esto dijo Giovanni León Poner fin a la mala racha de los diablos rojos está en cada uno de los jugadores juveniles incluidos así lo ha asumido el plantel según manifestó el canterano Giovanni León quien espera que Toluca consiga el triunfo del viernes en la visita al Atlas. León experimenta sentimientos encontrados pues por un lado está la tensión y tristeza por el mal momento del equipo y por el otro la alegría de la oportunidad que recibe y están recibiendo los jóvenes de parte de la estratega Ricardo Lavolpe algo que también implica mucha responsabilidad sí, es muy triste por lo que está pasando el equipo también estoy feliz por la oportunidad que se me está dando pero siento que no se disfruta tanto por el hecho de lo que está pasando en el equipo reconoció sobre el trabajo que se ha desarrollado de cara al juego contra Atlas aseguró que es muy tenso el estar entrenando así con esos resultados pero creo que es de cada quien las ganas y el querer salir adelante para querer llevar al equipo a un mejor lugar respecto al papel de los jóvenes aseguró que como todos cada quien quiere hacer su mejor esfuerzo para aportar al equipo a veces por el hecho de ser juveniles y que te falta experiencia llegues a cometer errores pero creo que las ganas tienen que estar ahí el no dejar de luchar para apoyar a los demás compañeros Giovanni León no se explica que con el trabajo intenso que realiza el equipo durante la semana no puedan reflejarlo en el terreno de juego no sé qué pase las ganas siempre están igual sea en los entrenamientos o en el partido creo que las ganas siempre están a veces las cosas no salen y es lo que se ve en la cancha refirió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!